Sin embargo te deseo lo mejor Sin encontrarse felicidad Tal vez no sea llena de la dara Como la flor, con tanto amor ¡Hala en los coros, Juan! ¡Hala en los coros! 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 No duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque es el lindo del amor que puede ser. No duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón, no duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque es el lindo del amor que puede ser. No duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque es el lindo del amor que puede ser.